En esto quiero ser muy claro, represento hoy a una sola de ellas, Tania. Hace tiempo que he renunciado a la asistencia técnica de Sofía, la hija menor del primer matrimonio, 23 años. Debo guardar secreto profesional sobre las reales motivaciones, pero no es la forma de conducirse de este profesional en el trámite de una causa donde hay una persona muerta, por sobre todas las cosas. Lo que le interesa a la querella es buscar la verdad real y no es compatible con la forma de trabajo algunas cuestiones que me han motivado o han colocado en la obligación moral de renunciar indeclinablemente a la asistencia técnica. Sigo la causa en búsqueda de la verdad real solamente con la mayor de las hijas que es Tania. Aunque en ningún momento reveló los motivos, tendrían relación con que mensajes recibidos en el celular de Sofía, segunda hija de Karina Drigani, cuyo cuerpo sin vida se halló en Icho Cruz a principios de mayo, habrían sido enviados desde el mismo call center donde trabaja la joven. Debemos separar dos cuestiones. Los primeros mensajes que está investigando la Fiscalía, que sigue trabajando intensamente, que se corresponden temporalmente con la fecha en que desapareció la madre y la encuentro muerta a las 48 horas. Con respecto a los últimos llamados a los que usted hace referencia, reitero, por una cuestión de orden ético, no debo pronunciarme al respecto, simplemente volver a ratificar que he decidido desvincularme por no compartir algunas conductas asumidas con el patrón de marcha de esta niña. La situación de Sofía de ninguna manera la ubica como sospechosa y la custodia policial dispuesta por la justicia para ella y su hermana mayor, Tania, subsiste. Hay una orden de custodia para las dos que está cumpliendo hacer rigurosamente. Es más, tengo entendido que Sofía también subsiste con su botón antipánico, la medida judicial ordenada oportunamente por la Fiscalía. Reitero, esto lo conozco a través de información que yo obtengo de la Fiscalía producto de la asistencia técnica de Tania. En cuanto a la investigación por la muerte de Karina, se esperan los resultados de una ampliación de autopsia y de pruebas de ADN. Siguen sospechados su anterior marido y su última pareja y permanecen abiertas todas las hipótesis, aunque para la querella, dos tienen mayor peso. La hipótesis del crimen o de un suicidio inducido en última instancia. Pero todas las líneas de investigación están abiertas y las mantiene abiertas la propia Fiscalía a tal punto que hay dos sospechosos respecto de los cuales se ha pedido examinar o cortejar el perfil genético de ADN, que son Daniel Vareta, la anterior pareja y la última pareja, Hugo Salas. Doctor, ¿usted descarta el accidente? Absolutamente, descarto el accidente desde la lógica, desde la observación de la escena donde apareció Karina, desde la interpretación de los últimos momentos en vida que precedieron a la muerte de esta mujer y el escenario que estaba viviendo desde el punto de vista judicial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!